¿Cómo tener un estómago plano en un mes sin equipo? Perder la grasa alrededor de tu abdomen puede ser una gran batalla, además de ser un factor de riesgo para muchas enfermedades. El exceso de la grasa abdominal puede hacer que te sientas hinchado y desanimado. Afortunadamente para ustedes amigos, se han descubierto varias estrategias sanas que han sido demostradas por ser especialmente eficaces para reducir el tamaño de la cintura. Así que queridos amigos, si desean y necesitan tener un vientre plano, este video puede ser justo lo que estabas buscando. ¿Por qué? Porque te mostraremos cómo tener un vientre plano en un mes desde tu propia casa. Y más importante aún, no necesitarás equipo especial o pasar horas en el gimnasio. Reunimos los 4 mejores ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu propia casa en 30 días. Recuerden amigos, que cada día solo necesitarán 10 minutos de su tiempo para realizar estos ejercicios. Y cada uno de ellos debe hacerse durante la cantidad de tiempo indicada, con 10 segundos de descanso. Prepárate porque comenzamos. Número 1. Abdominalis. Acuéstate de espalda sobre tus piernas y estabiliza la parte inferior de tu cuerpo en cruz. Coloca tus manos y los hombros detrás de tus orejas, sin tirar de tu cuello. Levanta la cabeza y homoplatos desde el suelo y exhala a medida que te elevas. Vuelve a tu punto de partida e inhala mientras bajas. Lo mejor que pueden hacer amigos, es empezar con un juego de 10 repeticiones, ir descansando y completar 30 en total. Agrega más repeticiones a medida que te vuelves más fuerte. Número 2. La tabla. Comienza con los codos en el suelo debajo de tus hombros y sus antebrazos apoyados en el suelo. Levanta los dedos de los pies y mantén todo el cuerpo en una línea recta, desde los talones hasta la cabeza. Mira hacia abajo a tus manos y asegúrate de que las caderas no estén demasiado altas o bajas. Sostén la plancha durante 20 segundos para empezar y completa el reto durante 60 segundos. Lo que significa amigos, que completarás 3 series de 10 segundos. Un gran consejo amigos, es que al hacer este ejercicio, gires la pelvis debajo para reducir la presión en la pata inferior de la espalda y para ayudarte a mantener la postura del cuerpo. Recuerda no arquear la cintura o las caderas, ya que cuanto más anchos tengas tus pies, más estable eres y más fácil harás el ejercicio. Déjanos tu like si te gustan los ejercicios sanos. Número 3. Beard Dog. Para este ejercicio amigos, pon tu peso en las manos y dedos de los pies. Dobla las rodillas para tomar una posición de mesa, apretando tu núcleo para mantener tu columna vertebral recta. Levanta tu brazo izquierdo para llegar directamente hacia adelante, mientras levantas, simultáneamente la pierna derecha y te estiras. Mantén presionado tu abdomen y aprieta tu núcleo antes de volver a la posición inicial. Repite el movimiento con tu brazo derecho y la pierna izquierda para contar una repetición. Apunta a completar 7 repeticiones en 4 series. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Número 4. Escaladores de montaña. Ponte en una posición de tabla con tus manos y los dedos de los pies. Coloca las manos aproximadamente a la altura de tus hombros. Luego amigos, empuja la rodilla derecha hacia tu pecho en la medida que puedas cambiar y haz lo mismo con tu otra rodilla. Recuerden amigos, mantener las caderas hacia abajo. De esta forma harán correctamente el ejercicio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este video. Fue un gran placer compartirles amigos estos consejos sanos. Por favor, siéntate libre de compartir con nosotros en los comentarios cuál ejercicio es tu favorito y cuál crees que te ha ayudado más. Suscríbete ahora mismo al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. ¡Suscríbete al canal!